...desde el cuarto domingo del tiempo de Guadalajara. Hoy, en especial, saludamos a los que hemos sacado de manos de la labor de la presidencia de Quintero, quienes acompañan a la casa de un abogado, junto con nuestro equipo de la voz de los hermanos de las hermanas. Hoy, con alegría y confianza, nuestros trabajadores son los de la presidencia de Guadalajara, el padre de Juan Ignacio, el padre de Juan Ignacio, el padre de Juan Ignacio, el padre de Juan Ignacio. Nacido en el año 1935, hijo de Francisco Javier de Cina, es el tercero de cuatro hermanos que es de sus hombros. Estudió biología y creció seminario en el año 2000, ordenado sacerdote en el 24 de mayo del 2008, cuando estaba en la barroca San Martín de Juárez. Su bienvenido fue, yo soy el antiguo patado del cielo, quien como a los demás vivía en la izquierda. Y en el año 29, asume como mi padre en la barroca de la barroca de Jesús Carlintero, y luego de cinco años, asume como barroca de la misma barroca. Con creemos Dios en esa cristiana, es amarnos a Dios. Levantemos nuestras abiertas y viremos a que a Dios nos salvamos. En Él, tendremos vida de Él. Nos ponemos de pie y nos amamos nuestra celebración, las amamos. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. El día del Señor, este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. El día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. a la Vicaría de la Zona Oeste, remitir firmados en nuestra Cancillería los documentos de profesión de fe, juramento de fidelidad y alta correspondiente. Regístrese, comuníquese y publiquese. Celestino Cardenal A. Osbrato, Arzobispo de Santiago de Chile. La profesión de fe es una visión que es necesaria hacer, por la dignidad de garantizar la importancia de la responsabilidad que el Padre Juan Nato asobleó en nuestra propia fin. Dijemos adentro. Yo, Juan Ignacio, que me va a llevaros, creo, ofrecido y profeso, todas y cada una de las cosas que me venían en el signo de la fe. A saber, creo que no soy Dios, Padre de todo poderoso, creado que sigue y gratificado, de todo lo visible y lo visible. Creo que no soy Señor Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, y ahora la ley de Dios también. En general, no creado, de la misma cabeza del Padre, porque en todo tu derecho, que con nosotros los hombres y con nuestra salvación bajó del cielo, y por obra de los niños sanos, se encarnó en la vida misma. Y se hizo otro, y por una causa que fue crucificado, en tiempos de cómo se quedaba. Padeció y fue secundado, y resucitó que se vivía según las actitudes, y subió al cielo, y está sentado a la cabeza del Padre, y de nuevo de la catedral para colocar a mí en sus muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y la voz de mí, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe de la misma adoración y de Dios, y que a uno lo procede es. Creo en el Espíritu Santo, que es un santo, que apropia y apropia. Confiesa el Espíritu Bautísimo, para el perdón de los pecados, y que creo para los porciones de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. José Alberto, con cuzesí, oye a los que nos menten a la Mártela de Dios, y que a él se proponen a ser de él y en la medida de los perversos, y en el edificio собén, en el edificio observador, y en el edificio, y en el edificio. Hacerte para tener un camino a sí mismo todas, en cada cara de cosas sobre la primera defensa de las oportunas, ropa por la Iglesia de Montes y mi vida. Me adhié, además, con religiosos por sedes voluntarias de mi vida, a la familia de San Cristiano, para formar la Montífice, o el proyecto de los oídos, o el gesto de la Magisterio Atlético, a mi única realización de programarlas con la Iglesia de Montes y mi vida. Dios no exige el éxito en nuestro labor, solo requiere que seamos bien a su santa voluntad. Hoy, para la coordinación, hablo con la gente de la vida de Dios con nuestra Iglesia y con nuestra comunidad. Yo, Juan y Más, Juan y Marcos, transmití como párrafo de San Luis Fretán de la zona verde, prometí, manteniendo siempre en comunión con la Iglesia católica, tanto en la especie de palabra, como en mi manera de hablar. Cumpliré con una indigencia y fidelidad, más obligaciones a la que fue comprometido con la Iglesia, tanto universal como popular, y la visita llamada para ejercer el servicio, según la traducción de la Iglesia de la Iglesia. En el ejercicio de la Iglesia, me ha sido anunciado por nombre de la Iglesia, conservaré el íntegro de la Iglesia de la Iglesia, y lo transmitiré y explicaré firmemente, opinando, votando por cualquier doctrina que le sea voluntaria. Seguiré, y proponeré la Iglesia de la Iglesia, que observaré por las doctrinas cienciáticas, ante todo aquella constitución en el Código de la Iglesia. Con obediencia cristiana, a cada día, lo que enseña en el Código de la Iglesia, como doctrinas cienciáticas, ofende en nuestra fe, y lo que aparenta como un día de la Iglesia, y la definición de los últimos años, para que, por su amor, con ella, que es el ser, en nombre, y por otro lado de la Iglesia, se realiza siempre como un día de la Iglesia. ¡Gracias! 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 que entierra que nosotros que entierra tú que has pedido ahí eres Padre de Dios Cristo me entierra Cristo Cristo en piedad, de nosotros en piedad, Cristo en piedad, de nosotros en piedad. Cristo en piedad, de nosotros en piedad, Cristo en piedad, Cristo en piedad. Cristo en piedad, de nosotros en piedad, Cristo en piedad, Cristo en piedad, Cristo en piedad. maravillosamente adquiere humano por palabra de la carne le pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar la próxima fecha a padres con un antepidado y una antepidada que nos le doy con los señores el sinto rico que hoy venga a los hijos la verdad de Dios con los hijos de los hijos Amén David es un hijo de Israel y es un signo de la historia de salvación escuchen la lectura de los benditos de San Juan el Señor dijo a Samuel lleno de fracos de aceite y padre yo le digo a Jesús que le veré lo que he visto entre sus hijos a que quiero como rey Samuel fue purificó a Jesús y a sus hijos y los invitó a la justicia cuando se presentaron Samuel dio a Elías y pensó según que el Señor tiene ante él a su hijo pero el Señor dijo a Samuel no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su sabiduría porque yo lo he exaltado Dios lo mira y mira el hombre por su nombre de la salvación pero Dios ve el corazón así Jesús hizo pasar ante Samuel a siete de sus hijos pero Samuel dijo a Jesús el Señor el Señor lo ha elegido a ninguno de Jesús entonces Samuel preguntó a Jesús ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió que era todavía el masculino que ahora está apacentando el baño Samuel dijo a Jesús Mata a Gustavo porque no sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí Jesús lo hizo en mí era de esclavo de los muchachos y de la presencia entonces el Señor dijo a Samuel levántate y húmpe porque es ese Samuel tomó el trazo de oro y lo ocurrió en la presencia de sus hermanos y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre la vida palabra de Dios palabra de Dios de Dios de Dios el santo canta la confianza de todo el que confía en el Señor escuchemos y por ser cantado el Señor es mi pastor la 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 el Señor es mi pastor el Señor es mi pastor nada me falta el Señor es mi pastor el Señor es mi en la agua descansa mi ser que me guía por ser enteros sos por amor y por amante en su nombre aunque pase por valles oscuros ningún mal ningún mal te viviré Porque sé que el Señor no es contigo, nunca ya sostiene mi fe. El Señor es mi corazón, nada me falta. El Señor es mi corazón. El Señor es mi corazón, nada me falta. El Señor es mi corazón. Tú preparas por mí una mesa, frente a aquellos que buscan mi mal. Con la sed que lo quise, Señor, y mi culpa rebasa de ti. Gloria a Dios, Padre omnipotente, y a su ritmo que escucha el Señor. Al espíritu que habita en el mundo, por los siglos eternos también. El Señor es mi corazón, nada me falta. El Señor es mi corazón. El Señor es mi corazón, nada me falta. El Señor es mi corazón. El abuso nos invita a caminar como hijos de la luz. Así, avanzando en nuestro camino de conversión, escuchemos la carta de San Pablo a los cristianos de Egeos. Hermano, antes ustedes eran tinieblas. Ahora, son luz en el Señor, vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor, y no participen de las obras estériles de la tinieblas. Al contrario, póngalas en evidencia. Es verdad que resulta vergonzoso aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente. Pero cuando se las pone de manifiesto, aparecen iluminadas por la luz, porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. 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 y a la vida de los hombres. Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo agua, lo puso sobre mis ojos y me dijo, ve a la barra de la cocina de ese rollo. Yo fui, me la vi y... Ellos le preguntaron, ¿dónde está? Él respondió, no lo sé. ¿De qué vida es un tiempo que llevaba a ver los canes? Era el sábado donde Jesús hizo agua y le abrió los ojos. Los fariseos sube la pregunta, ¿cómo había llegado a ver? Él les respondió, me puso agua sobre los ojos, me la vi y leo. Algunos fariseos decían, eso no es una manera de Dios, porque no se ha realizado. ¿Cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se volvió una ilusión entre ellos. Entonces dijeron, no, ven a la ciencia. ¿Y tú? ¿Qué dices? De que te abrió a los ojos. El hombre respondió, él se está en profeta. Sin embargo, no podía creer que ese hombre había sido ciego y que a mí me llegaba a ver. De que llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿Es el hijo de ustedes que dice que nació ciego como el que ahora viene? Su padre es como un hijo. Sabemos que nuestro hijo nació ciego, pero ¿cómo el que ahora viene? ¿Y quién es de nosotros? No sabemos. Pregúntenle a él, ¿qué es el alma para responder por su hijo? Sus padres le dijeron a él con tu amor a los judíos y ya se tenían pronto de acuerdo para exudir el amor para que reconocer a Jesús como Mesías. Por eso, los dijeron, ¿qué era la parte de la pregúntia del diálogo? Los judíos llamaron con su duda vez porque viene así diciendo y le dijeron, glorificáñanos, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. yo no sé si es un pecador, lo que sé es que antes yo era así y ahora veo. Ellos le preguntan, ¿qué creen que todos ya hubieran los ojos? Él, la parte contigo, ya se lo dije y ustedes no me han escuchado porque quiere lo mío de todo. También ustedes quieren hacer los discípulos suyos. Ellos me enviaron y le dijeron tú serás el discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Jesús. Sabemos que Dios ha creado como Jesús, pero no sabemos de dónde es Él. El hombre la causa de Dios. Entonces nosotros, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos, sabemos que Dios no es un pecado de Dios, pero sí al que lo honra, y cumple su voluntad. No se puede decir que alguien en la vida los ojos son ciegos nacían. Si el hombre no le diera de Dios, no podría hacer nada. Ellos lo recomienden. Tú nació lleno de pecado y quieren las infecciones y lo echaron. Jesús se esperó de que lo había echado y al encontrar en la vida, ¿crees en el Hijo de Dios? Yo me he encontrado, ¿quién es el Señor para que crean en Él? Jesús te dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces, el Espíritu creó en el Hijo y se encontró ante Él. Después de su sacerdote, he venido a la iglesia para que vean lo que no vean y que decíamos de lo que vean. Los fariseos estaban en el Hijo y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús te ha respondido. Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dice, veamos, su pecado permanece. Palabra 3. Gloria a la iglesia y gloria a los hijos. ¡A andanía, Advance, Amén! ¡A Adrián! ¡A andanía! ¡A andanía, Señor! ¡A blah! ¡A democracia! ¡Avoir! ¡Afor! ¡A ver! Gracias. 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 como me imagino que ya lo habrá hecho en las comunidades que me hablan pasado. Yo solamente quisiera recordarte que es lo que el texto te invita a vivir. Y creo que hacia donde pequeño hay que la comunidad y que la comunidad te va a acompañar en esa pequeña, en esa sensibilidad del patrullero para ser cosas grandes de la mano del Señor. Si bien, esto es lo primero que quería recordarte. Y junto a eso, ese pequeño, tú ya sabes ya que hace unos años me tocó recibir al Papa que estaba en la tumba del Padre. Las cosas así. También creo que un poco lo primero de la comunidad. Y que gracias a esa visita también nosotros tenemos el recuerdo de la vida que está ahí. Que fue una noción que nos hicieron y quedó como recuerdo de la visita del Papa aquí, a la comunidad que se mete a la tumba del Padre. Quiero que es el modelo del Padre para que lo haya conocido más profundamente, más a ir sintetizando en aquello que se construye. Con aquello de ser servidor de siempre. Que es lo segundo. Lo segundo. Es el texto largo que escuchamos. En el que buscamos acá para que lo haya hablado más pequeño, más grande. Es lo que se llama la manta. Para que lo podamos seguir, todas las actrices que se realizan en este episodio, que Jesús, el Señor, es decir, que de alguna manera presenta también a cada uno de nosotros. Y que, gracias a que hemos sido desahogados, hemos recibido la gracia y la luz del Hijo. Y hemos podido, entonces, adorar a la vida que nos han ayudado a tantas personas. Hemos sido descubriendo Jesús. Hemos sido descubriendo las ansias. Y, a medida que hemos descubriendo las piezas, hemos tratado de vivir lo que nos invita a través de la ansiedad. Y, este es el segundo, quisiera decirle a que al pueblo que se confía, tú lo puedas ayudar a vivir su condición autónoma. Aquí, me han recibido lo que es de Dios. Y que lo hace el pueblo de Dios y que lo hace también, entonces, comunidad creyente que camina para crecer en esta condición, en este tener corazón para mirar con nosotros con Jesús la vida. Y eso es la tarea del Padre. y habrá que ayudar a la pericolidad, habrá que ayudar a la riqueza, habrá que ayudar al testimonio y habrá que ayudar a seguir haciendo todas las distintas acciones apuradas que se realizan en la comunidad. Eso es lo que se busca. Y lo que dice es que nos veníamos a pasar una relación completamente de que alguien hablaba del encuentro de Jesús con la sanidad. Y eso no es dentro del pueblo de Israel, sino que fuera del pueblo de Israel. Y como experimenta este cielo de nacimiento, la expulsión que realiza las escuelas de los cancillos de este hombre que recibió la vida que le envía a ir a su fe afuera y quisiera también que invitarle como mamá a un montón de veces a que puedas junto de la comunidad salir a buscar a otros. A otros que ven, como dice el nacido, pero que a no puedan perder la vida o el poquito o mil. A volver a recorrer la vida, a volver a recorrer la vida, para que se sientan entonces integrados y enamorados a terminar juntos en la humanidad y adquirir la mente, la fe y el evangelio acusado a todos. Y yo creo que también hay que gozar al ser. Y yo voy a cambiar también la vida y la vida de la vida. Así que invitar también a que no solamente sea la formación aquí, sino que también en el lo que dice el Papa a la periferia. Y no en tanto la periferia que vamos a acabar ahorita para poder animar e invitar a muchos que ya no están y que se han vivido o sea hay que ser excierto por lo que la vida a veces está ahí navegando a veces por los éxitos por la cosa de trabajar con el inicio. Dios me ha ayudado. Te voy a apoyar con tu Padre Maduro y y también estamos dispuestos a cualquier cosa que necesites allí o a mí que se va a hacer el de el otro que sea el Dios es eso Amén. En este momento, el Padre Juan Ignacio renovará ante nuestra comunidad sus promesas sacerdotales. Amén. 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 de ser el mismo a Dios para la salvación de los hombres y lo acepto con el niño de Dios. Pero le dices al mismo y sus sucesores obediencia y los dejo prometo obediencia. Dios que comenzó en ti estaba en la rueda en el mismo amén. 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 La tarea del asentor de pásco se fundamente en tres realidades que significan y representan la tarea de Jesús en favor de su pueblo y estas son la tarea de enseñar santificar y gobernar. Es por ello que en esta lucha que se subiera en la actualidad el Olimpo entregará algunos signos y lugares muy públicos celebrativos a nuestro párrafo para que así mediante ello desesperen su validad autorada. Ahora la manera ordenada con la energía llegamos en un momento tan especial. que lo mismo entrega a nuestro párrafo la tarea de Jesús y el asentor de Jesús y el asentor de Jesús y el asentor de Jesús. con el signo de Jesús y el asentor de Jesús y el asentor de Jesús para que la gente pueda decidir a su ciudad de Jesús y el asentor de Jesús. que las puertas de los eventos que estén abiertas hablan también con palabras y con conducta para Dios el corazón de los clientes. Llegado a la frente de lo que es mal el obispo dice al nuevo párrafo. Querido Juan Ignacio que estén la fuente de la Biblia que mana del costado de Cristo y licia los padres. Este es el seno materno de la Santa Madre Iglesia que engendra hijos para la eternidad. En esta fuente bajo el mar harán renacer por el agua y el Espíritu Santo tanto a los niños que te presenten los padres cristianos como los adultos que se conviertan en la vida. junto al profesionario se licia lo mismo junto al nuevo párrafo. querido Juan Ignacio Dios 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 ha abogado el mundo que le ha entregado a su Hijo para que nadie merezca sino que todos tengan vida eterna. En este lugar a través de tu ministerio realizará maravillas en los corazones arrebentidos. cuida pues cuida pues de reconciliar con Dios a los fieles que después del ronquismo hayan recaído en el pecado y aquellos que acudan a ti deseando convertirse más plenamente a Dios. Este es el trono de la gracia para alcanzar misericordia. El obispo invita a nuevo párrafo a que se siente en el confesionario. El padre Juan Ignacio y el padre Julio nuestro hijo van a ir al centro de la iglesia. El entrerá en el barco la llave saldrá en el cielo. Recibe la llave que es el alto preparado para preservar el sacramento del puente y la sangre del santísimo sacramento. Cuida de llevar la felicidad a los monijuntos y a los demás enfermos. Se ha sido en adorar al santísimo sacramento de la iglesia que enseña a los fieles a visitar a nuestro Señor Jesucristo presente en la santa de la iglesia. Cuida que nunca deje a ver aquí una lámpara para señalar a los fieles la presencia del Señor. Amén. 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 Gracias. 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 de sanitos y orientados de nuestra comunidad. Rolimos al Señor. ¡Escúchamos, Señor! Por todos nosotros, nos deseo que nos traje para que nos llevemos a nuestro nuevo pastor, a conocer nuestra comunidad, que estemos abiertos a la escucha, a la protección que han vivido en la vacío de un producto, creciendo la vida más en el que nos dice que nos va a querer. Rolimos al Señor. ¡Escúchamos, Señor! ¡Abramos! Pedimos también por todos nosotros para que el Señor nos regale siempre la luz, para saberlo descubrir en nuestro diario vivir y para saberlo también, testimoniar, testimoniarlo en el cielo en medio de nuestra comunidad. Rolimos así. ¡Escúchamos, Señor! ¡Abramos! A motivada del que pedimos, la que es el día de la conversación, nos hemos confiado en los mismos impulsos. Ayudamos a vivir con la alegría y confiar en la vida, porque tú nos vas revelando cada día. Vamos a seguir donando por el Señor. Amén. 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 Se hacen clíver de cárcel a la arena, y truñe con los vestidos que contienen el sacral nuevo y el ensayo de Cristo. Amén. 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 Muy bien. A veces. Continuamos con ese. Gracias. Que podemos invitar a la Universidad de Juvenil, Amén. Más recorrido en tu tierra, que le va a dar la palabra para tu padre. Buenas tardes a todos. 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 Dios va a todos sus hijos, los reyes para el mundo, a nuestros, hermanos y juntos, nuestro hermano Cristóbal, que ya está. Y a cuantos unieron en la conquistada de siglos en tu reino, donde esperamos gozar de los juntos la eternidad eterna de gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por ti nos es el mundo todos los días. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, mi propiente, que lo miraba el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los cielos, por los cielos. Amén. Al Padre que llevamos nuestra oración, está Jesucristo Jesús, nos enseñando. Amén. 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 Démonos fraternalmente un saludo de paz. Por favor. Gracias. 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 Amén. 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 Oramos. Oramos. Padre divina, santo hombre que viene en tu mundo, te leo en la luz de los corazones con el menor de tu gracia, para que el agradecimiento sea firme a ti, que alcanza a arte de todo corazón. O nos grito a la iglesia. Amén. Oramos. ¿Estamos hermanos? Doña Ana de Salud del Trano. A nombre de la Arroja Jesús Calvitero, Arroja que tiene un amor migrante para el padre Ignacio, que estuvo con ellos tres años. Voy a agradecerles esta semana, palabra de agradecimiento, de cariño, de mucha gracia. y muchas, muchísima gente de las reuniones se han acercado a dar hoy día los saludos para todos ellos que quieren muchísimo, rezan muchísimo por ti. A nombre de la parodia queremos hacer que un unido seco, en el nombre de todas las iglesias, hermanos, presentes, también en el que el procedente es disfrutar sobre la naturaleza presente. Me prometieron que en este momento la provergía a aquellos adolescentes estarán realizando el realizado por los años de mi, los santísimos años. Les saludamos también todos los hermanos del comandante. También tantos hermanos que han trabajado y que han conocido, te envían un abrazo eterno y mucho agradecimiento a los que se han venido y a los que le entrega a la parodia de sus partidos. Por eso que en nombre de todos ellos, la secretaria de la parodia de la parodia de la parodia es de pequeñas. Aplausos. 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 Gracias. 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 Yo vengo bajo el alivio de los que no han recibido, donde me llegan a la roya, vengo a recibir el camino del Padre Víctor, del Padre Noruega, anteriormente del Padre Julio, que hoy me preside, del Padre Mayna. Nosotros vamos a confesar de que la roya no está bien. Le damos un abrazo, señor Silvestre, del Padre Julio. Gracias. Y la providencia de la vida hace que, hundido de tu mamá, el Padre Julio, 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 el Padre Julio. Son tiempos difíciles entre el propio amigo como iglesia, como sociedad, pero tiempos difíciles también en una profundidad. Las crisis son dos días. Y la iglesia sin duda regresa por una crisis, por una dificultad grande, por falta de educación a los jóvenes. Pero en una profundidad, porque si amas, no se amas con radicalidad. Cuando usamos como fuerza, no merece. Y hoy día, el día de San José, así que yo saludo con todo por José, por aquí. Y a mí me gustaría poder, en el día de San José, que si es sacerdotal, en el día de San José, poder comenzar esta edad. También un poco va a hablar de la traducción de San José, que es sacerdotal, con los sacerdotes. Y quisiera que todos, como decía Pablo Medellín, ponernos a la cuchera del Espíritu Santo, para que él no lo diga. ¿Veis? Para que la fe, con los sacerdotes aquí, lo primero que va a ser, ya es contigo, a que la cuchera del Espíritu Santo, y con él, lo deseo con todos los sacerdotes. Hoy, no ha ayudado a uno, a tener un día de adopción. De facilitarme, de ser tratable, en el Santísimo Corte, para que él es un año, y en el centro, a Jesús. Y de ello, ya no ha ayudado a uno, a tener un día de adopción, de facilitarme, en el Santísimo Corte, para que él es un año y en el centro, a Jesús. Y de ello, ya no ha ayudado a uno, a tener un día de adopción, como decía Pablo Medellín, a Pablo Medellín. Y también, quisiera, al final de la palabra, ponerme en mi vida, en los manos de la vida, no se acabe nada más, a él, toda mi vida, y este nuevo trabajo, este nuevo misión, que se recomienda, el nuevo servicio. Quiero agradecer a todos ustedes, cuasimodo acá, cuasimodo acá, y de todo el mundo. Así que, muchas gracias por su presencia, gracias a Cedro Diablo, Salmón, que allí, en el Nuevo Nueván, que allí en el Nuevo Nuevo Nueván, que allí en el Nuevo Nueván, que allí en el Nuevo Nuevo Nueván, que allí en el Nuevo 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 Nueván, donde en la Nueván Nueván, la familia, y en el Nuevo Nueván, lo que hoy, voy a pedir, voy a acompañarme. Pero, ahora, que se lo agradezco, de todo el corazón. ¿Qué, quisiera ser yo? Quisiera pedirle a ser mi primera casa, y poder ser, de verdad, Padre, en el sentido profundo y hermoso de la palabra eso me da y yo he visto una palabra de Jesús a un sacerdote yo creo que cuando me ayudan a medir un regalo a Dios que se busca algo en mi éxito le dice Jesús permítese el médico de armas y cuerpos a través de ti quiero vivir en ti y seguir haciendo la tierra todas esas cosas que hice por alguna emoción cuando caminé entre los hombres en mi jardín tú eres mi gran abuela cuando le dice a mi nación y tú eres mi presencia es a través de ti que me hago visible a los hombres es a través de ti que están ahí les consuelo les salen y los salen a mi madre en el Espíritu Santo el mundo está buscando padres y en mis sacerdotes he dado las almas a los padres que ellos necesitan y de aquí les pido que recen para nosotros para que se contayan a nosotros porque muchas veces no hemos sido padres que cuidan que protejan que hay vida y por eso me permiten que me permiten que me permiten que por su oración su ejemplo nos ayuden me permitan ser el Señor para que vea este Padre en el sentido más profundo hermoso para que y por eso le pido a San José lo pedían y terminan así que Jesús nos decía en el sacerdote dice un hombre es el de San José que era una adjetiva de mi Padre y fue elegido como mi Padre para ser para mí en mi Sagrada vida mire querida deseo que mis sacerdotes vayan a San José él me sostendrá que lo inestimable de la paternidad de mi Padre y lo dirá en la dedicada y difícil para él de ser verdaderos padres de los santos concluyo poniendo la hermana de la Virgen y consejándome a la hermana a ella y le invito a que nos pongamos bien y siguiera la hermana de febrero o sea la hermana o la de la que me ofrezco de todos a ti que me ofrezco de todos y en prueba de tu viaje de tu viaje de tu sangre de mí de tu sangre de mi vida mis ojos mis ojos mis oídos mire con tu corazón que me ofrezco en una palabra como de ser ya que soy todo tuyo como madre de la verdad guarda el que es el que es Amén. 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 También puede presentarte porque casada entre dos hijos. Y su señora está aquí con nosotros también. Ella ha estado acompañando. Y ahí dice que la esposa del teatro, que también es muy importante, son mejores. Y yo lo que le gusta, está más feliz, pero no. Ella lo ha acompañado desde hace muchos años. Así que, bienvenido. Bueno, me aviso antes de la emisión final. Para todo el día de hoy. Bueno, no, para que todos juntos saludemos a nuestros papás. Y les tenemos como partida. ¿Aquí hay algún vecino de la vida? Sí, la esperamos a todos. Bien. Eso. Estoy mirado en su casa como partida. No. No, no, por que llegar a llegar al marcalino, aún no hubiera criedas en mi boca. No, no hubiera quedado así que la madre es que merece que a él, y la ley bendecida la bendición. Yo le voy a vivir arriba aquí como pidió el Papa a la mujer jurada que todos los que nos van a enseñar a la fecha de la bendición. Señor, quiero que les apoye a los que nos vengan. Juan Ignacio, el Señor Todoroso te bendiga con su discicordia junto a esta bendición. Encontra en tus corazones, el corazón de la comunidad, la sangre brillante. Amén. Que Él aumente en ti y en la comunidad la fe y le dé perseverancia en el bien obrado. Amén. Que Él brinda hacia sí los pasos tuyos y de la comunidad y el más reciente, el camino de la paz y del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todoroso es en las mujeres, el Padre, el Hijo y el Dios. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía. Vayamos a vivir lo que hemos celebrado. Vayamos en la paz y en la alegría del Señor. De la paz y en la alegría del Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video.